El día 7 de enero se realizó la entrega del Centro de Desarrollo Infantil Sonrisa de Colores en el barrio Cuarto Centenario del municipio de Neiva. Han pasado 14 meses desde que la Alcaldía Municipal y el Ministerio de Vivienda hizo entrega de esta obra. El Ministerio de Vivienda invirtió 3 mil millones de pesos en este proyecto, mientras que la Alcaldía aportó el lote. ¿Por qué el CDI Sonrisas de Colores no está prestando el servicio de atención a la primera infancia? El periódico La Nación en sus 30 años habló con la directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que nos contara los motivos del por qué este CDI no está en funcionamiento. Tenemos algunos que no están funcionando, digamos está construida la infraestructura, pero todavía no hemos empezado a operar. Como el Centro de Desarrollo Infantil Sonrisas de Colores en la Comuna 6, más específicamente en Cuarto Centenario, porque todavía el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no ha recibido esta infraestructura, todavía tiene algunas fallas y hasta que la Alcaldía no entregue las condiciones que debe entregar el CDI, es decir, con servicios de agua, de luz, de gas, nosotros no la podemos recibir para empezar a operar ese servicio. Ya tenemos los cupos autorizados desde la sede nacional, tenemos el recurso para empezarlos a operar, pero la Alcaldía no ha hecho entrega formal del bien al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La Alcaldía de Neiva, a través de la Secretaría de Mujer, Infancia y Adolescencia, afirmó que vienen presentando una problemática con los servicios públicos. Efectivamente, Sonrisas de Colores fue una infraestructura recibida en el 2023, al inicio entre enero y febrero del 2023. Fue una infraestructura que nosotros al recibir en su momento encontramos que existió o existe una situación de servicios compartidos los cuales hay que independizar. Esos servicios compartidos están con el Colegio Cuarto Centenario. ¿Eso a qué conlleva? Que hasta que no independecemos esos servicios compartidos como el agua y la energía, el ICBF como operador no recibe esa infraestructura para su operación valga la redundancia. En este momento nos encontramos en ese proceso con empresas públicas, quienes son los que nos están colaborando y aportando en todo el tema de la independización del servicio del agua y con acercamientos con la electrificadora del Huila para hacer ese proceso. Igualmente, esa obra se recibió sin gas. En ese orden de ideas, también tenemos que hacer todo el proceso de gas que ya se está haciendo realmente y esperamos que una vez logremos solucionar esos impases de una obra recibida que no cumplía con las características para que el ICBF lo opere, podamos así poder entregar esa infraestructura al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el objetivo de que ya inicie la operación. ¡Gracias!